Hola que tal, como están? Sean todos bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a ver un video tip de Photoshop muy rápido y muy sencillo. Veremos como poder colocar textos detrás de un objeto en una imagen. Para no tener un texto así y poderlo tener de esta manera. Así que sin darle mucha más explicación, comencemos con el tutorial. Luego de tener abierta nuestra fotografía, lo primero que vamos a hacer es venir a selección. Seleccionar sujeto. Yo en este caso lo hago así porque realmente la imagen es muy rápida de seleccionar. Recuerden que ustedes tienen algo más complicado para seleccionar. Pueden usar cualquiera de los métodos de selección que nos brinda la barra de herramientas o mismo el menú de selección. Luego de tener seleccionado el objeto, vamos a venir a selección nuevamente. Seleccionar y aplicar máscara. Esto para poder corregir algún bordecito que nos pueda quedar medio suelto. Una vez corregido lo que nos estaría molestando o lo que había quedado mal, vamos a enviarlo a nueva capa o nueva capa con selección de máscara. Esto como ustedes quieran. Vamos a dejar vista la capa de abajo. Venimos a la barra de herramientas y vamos a seleccionar lo que es la opción de texto. Aquí ustedes, si dejan apretado el clic izquierdo del mouse, vieron que tienen para seleccionar barra de texto horizontal o herramienta de texto vertical. Nosotros les vamos a dejar el modo horizontal. Crearemos el cuadro de texto. Y vamos a ponerle, por poner algo como pusimos en el ejemplo, viajes 2021. Ajustamos los parámetros que creemos necesarios. Ya sea tipo de letra, tamaño o estilo. En este caso para este tutorial yo lo voy a dejar así. Confirmaré. Presionaré CTRL T para abrir lo que es la transformación libre. Vamos a agrandarle un poco el tamaño. Vamos a presionar ENTER para confirmar. Y luego ya tener nuestra parte de texto pronta, vamos a venir a la capa de texto y manteniéndola presionada, la moveremos entre el fondo y la selección que habíamos hecho. Vieron que ahí marca lo que es la barrita celeste. Soltaremos y automáticamente quedaría atrás de nuestro sujeto principal, o en este caso objeto principal que es el edificio. Vamos a agrandarle un poco los tamaños. Y vieron que está detrás del edificio. Si nosotros ocultamos lo que es la selección, vieron que el texto estaría adelante, pero gracias a lo que separamos ya lo tendremos atrás. Espero que les haya sido de utilidad para sus diseños. Si es así no olviden dejar su like, compartir y comentar. Recuerden que de esa manera estarían ayudando enormemente al canal. Sin darle muchas más vueltas yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.